6. Historias del deporte, narradas por el Chavo Fuchs. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor post-venta y un amplio stock, Solo Deportes. Chavo Fuchs, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Ahora sí, le saludo oficialmente. ¿Cómo le va? Chavín. Che, ¿cómo te peleás en la tele, eh? Sí, para acá no, ¿viste? Porque yo los miércoles busco discusiones que den para subirnos en el No seas Tibio, y yo pongo cruce, uno de cada trece del Chavo Fuchs peleándose con alguien, y acá es un pan de Dios. El Chavo atendiendo gente. Lo que pasa es que el fútbol es maravilloso. Esto es la tele, ¿no? Lo que pasa es que, en primer lugar, el programa en el que trabajo, estamos juntos hace casi 15 años. Entonces, nos conocemos todos, a veces nos juntamos a comer, nada, nos llevamos muy bien. Ah, ok. No me preocupo, digamos. Pero de verdad nos llevamos bien, no es sanatario. A ver, nos juntamos todos los días a comer con las mujeres. No, está bien, igual. De vez en cuando hacemos un asadito, nos juntamos a hablar de cualquier cosa. Ok. Entonces, yo creo que para hacer un programa de debate, tenés que llevarte bien. Tenés que saber lo que al otro lo hace reír, ponele. O tenés que definir un personaje como el mío, o el de Dani Arcucci, por ejemplo, que para Dani es, siempre decimos, vos estás siempre en el medio, qué sé yo. La ancha venía del medio. Con el centro. Y yo, claro, bueno, a veces en realidad no es así, pero los jodemos con eso. Y a mí, con que, qué sé yo, que no me gusta nada. Así. Ok, no me preocupo entonces, porque yo, viste, veo y digo, ¿en qué anda el chavo peleándose con el compañero de trabajo? Me pone mal. Para nada. Le escribís, chavito, ¿estás bien? Me pone mal como amiga, chavo verte pelear con tus compañeros. Estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, ustedes saben que en estos días se festejó Halloween. Sí. Porque en este momento festejamos el cuarto de julio. Sí. Pero, vamos a esperar. Se gusta que seas tan patriótico y nacionalista. Ya van a venir tus nietitos a decir, vamos, que vamos a venir dulce o truco. Dulce o truco, abuelo. ¿Qué van a decir? Yo no truco. Pero me sirve, me sirve, me sirve para hablar de brujas o de brujos, ¿no? Bueno, voy a hablar de un tema muy caro a uno de nuestros compañeros, que es el señor Julián Marini, el doctor Marini. Vamos a hablar de Quilmes. El programa que más habla de Quilmes es contando todos los programas partidarios de Quilmes. ¿No querías venir a comentar? Es este. Vení a comentarlo. Pero vamos a hablar de una historia que nosotros no vamos a ver qué decir. Yo creo que Marini sabe, la conoce, porque es una historia conocida, pero yo no sé si quien no es de Quilmes la conoce. A mí me interesa. Tenemos que hacer un poquito de historia. En 1980, por ejemplo, Quilmes había salido campeón en 78. Y en el 80 fue la primera vez que recurrieron a un mago, a un brujo. También digamos que Quilmes no es el único, ¿eh? No, claro. Independiente. Tenía al... Al brujito Manuel. Al recientemente desaparecido brujo Manuel. ¿Desapareció? Por ejemplo, Sabela... Murió. Murió, murió, murió. Murió de causa natural. Claro, nada de magia, murió. No, el brujo Manuel... Hablar de brujitos se desapareció. Claro, porque... Claro, Jola y Sabela tuvieron algo en común, que es el peruco. El preparador físico Pablo Blanco. Entonces, Blanco había estado con Sabela en el 2009, que salió campeón en América y había trabajado el brujo Manuel. Entonces, Jola lo llevó. Y salió campeón en la sudamericana. Dato en opinión. Profe, tienes dos copas ahí. Última copa. Brujo Manuel. El brujo Manuel. Claro, una libertadora y una sudamericana. Mirá, ahí tenés tú. Y qué dos copas, ¿eh? Quilmes llevó un brujo en el 80. Quilmes venía más o menos. Se terminó yendo al descenso. Un equipo que tenía un boliviano, que debés haber escuchado hablar, Edwin Romero. Con un gol de tijera que quedó en la memoria de mucha gente, por ejemplo. Juan Miló, si tocaba. Y de acuerdo, es muy histórico. Pero Quilmes descendió. Sí. Porque había que usar unas cintitas en el brazo. No importa cuándo le haces esto. Claro. Vos también. Unas cintitas en el brazo. Y algunos no la usaban, otros la sacaban. Qué sé yo. La tiraron. Entonces, supuestamente Quilmes descendió por eso. ¿Por eso? ¿Por lo de las tiritas nada más? Porque no llevaban la cintita que les había dicho el brujo. El brujo. Ah, ok, listo. En el año 91, en cambio, bendijeron los botines de la Tortuga Gómez. La Tortuga Gómez, Mario Gómez, un jugador que Quilmes trajo desde Chacarito, el número 10, zurdo, lento, por eso le hacían a Tortuga, de gran pegada, que hizo el gol del campeonato. De tiro libre. Entonces, viene un tipo, se llevó los botines de la Tortuga Gómez, se los trajo el día del partido. Le hizo el gol a Golinovsky, arquero germinante de Brown. Y ahí Quilmes salió campeón hasta ahora. Jodío, Golinovsky. Claro. Le hizo el gol a Golinovsky y es la última vez que Quilmes salió campeón hasta ahora. Oh. 1991. Luego asciende, pero no siendo campeón en los torneos. Exactamente. Bueno, y acá viene una historia. Temporada 93-94, campeonato largo, competitivo. Quilmes venía palo y palo. Quilmes es de mi amigo Humberto Zuccarelli. Venía palo y palo con gimnasia y grima de Jujuy a ver quién de los dos ganaba el ascenso directo a la primera división. Entonces, en un momento, Humberto Zuccarelli, que terminó su carrera de futbolista en el fútbol de Chascomús, dice, mira, allá vi una señora a la que le dicen Dora. A mí me ayudó mucho. ¿Por qué no vamos a verla? No perdemos nada, ¿no? Le dice Zuccarelli a quién. Zuccarelli a los dirigentes de Quilmes. Ajá. Comisión directiva. Sí, comisión directiva. Y no se lo tenés. Hay unos nombres muy queridos por mí, gente que conocí en mi pasado quilmeño, como por ejemplo, el pájaro Mezner. El pájaro Mezner. José Luis. Y el Gordo Porroni. Jacinto Porroni. Exactamente. Entonces van los dos. Hay personas que le inventan a ustedes. No, el Gordo Porroni. El Gordo Porroni era así. Volviendo a decir que capuzoto. Dirigen. No, no, porque viste como cuando dicen Checonato por el juego. Dicen, mirá, acá es Porroni. Bueno. Bien. Jacinto Porroni. Van los tres con, creo que el otro era de Belis. Marito de Belis. Marito de Belis. Van a Checon Bus a ver a la señora. Entonces, señora dice, mirá, Quilmes tenía que jugar con Deportivo Morón y gimnasia de Juy con Douglas Hay. Entonces, van a ver a Dora y Dora les dice, mirá, yo voy a hacer un trabajo. Les llevaron fotos, porque la señora le dijo por teléfono, traigan fotos de jugadores de ustedes y los que quieren que pierdan. Entonces, llevó fotos de los jugadores de Jujuy, del equipo, qué sé yo. Pinchó, pim, 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 pim. Dice, el gimnasia de Jujuy va a perder tres a cero. Y nosotros, ustedes van a ganar, pero, bueno, tengo que cobrarle mis honorarios. Cuatro mil pesos. Eran cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares en esa época, chicos. Eran cuatro mil dólares. Era Aguita. Claro. Le dicen Porroni, me dicen, vamos a dar dos mil ahora, y dos mil cuando Quilmes ya ha llegado a la sesión. Faltaron dos partidos. Se juegan los partidos, efectivamente, le dan los dos mil dólares, efectivamente. Quilmes de Jujuy pierde tres a cero. No te puedo creer. Cuando hubo la Jey. Claro. Pero Quilmes, es tan Quilmes que duele lo que pasó. Es muy clásico nuestro esto. Sí, Quilmes juega con Morón, y una bomba de estruendo aturde al jugador Cuenca Saldívar de Morón. Se suspendió el partido. Se suspende el partido. Tiraba por nosotros mismos, ¿no? Vale aclarar. Se sintió el partido. Un quilombo, qué sé yo. O sea, le pusieron un guita a una bruja para ganar un partido, pero después ustedes mismos lo suspendieron. Es algo que nos gusta hacer. Es como lo aseguro, ¿viste? Causa de fuerza mayor, no. La señora no puede tampoco operar, ¿no? Pero espere, porque sigue esto, chavos. Esto no termina acá. ¿Dónde termina? Ni de cerca termina acá. Van a ver a la bruja. Perdón, la bruja aparece. Había un quilombo, bro, en la AFA. La AFA no sabía que resumen. Corría riesgo de que Quilmes perdía el partido. Un montón de cosas. O sea, se definía en la categoría que daba un equipo a la primera división. O sea, era un quilombo. Entonces la bruja aparece reclamando que le competen el pago. Entonces medio la limpiaron, le dieron bola, qué sé yo. Le dijeron, en realidad, el trabajo no está terminado porque el partido no se terminó. Entonces la señora discute. No querés discutir con ella. Por 13 años Quilmes no va a ganar el ascenso. ¡No! Y se fue. Entonces dijo 13 años. Creo que no pasaron 13 años, pero dijo por 13 años. Pero no, vamos a ver por qué no pasó. Quilmes juega con Morón, pierde 3 a 2. Ay, sí. Y pierde el último partido. Giles se jugó y le gana Atlético con Tucumán. Y asciende, Giles se grima de Jujuy. Quilmes se quedó para jugar el reducido. Sí, también lo pierde. Y los jujeños también. Venían palo y palo. Aquí paso, bueno. Sigo. Tengo muchas cosas anotadas. Dura. Todo mal. Y si hay algo que no podés hacer, boludo. Que es ir a pelearte con la persona que... O sea, vos confiarte que esa persona tiene poderes para determinar el resultado de un partido. Y después vas y te peleás. Una locura. O sea, por lo menos pagale. Después te borrás, pero pagale. Son hijos de primos, son boludo. Pasa el tiempo. Sí. Pasa el tiempo. Quilmes quedó eliminado en el reducido 94 con Instituto. Exacto. En el octogonal 97 con Belgrano. Todas estas son eliminaciones de Quilmes que peleaba por el ascenso. Un equipo que todo el tiempo pelea por el ascenso. Claro. Durante esos años. Claro. En el final del reducido, Aldo Sibi 2 a 0, Chauquilmes, empató 3 a 3 en Rafael, el reducido 99. Iba ganando 3 a 1. Hicieron un gol en el minuto 47 en el segundo tiempo y el otro en el minuto 49. Y el empate lo clasificó Rafael. Lo más cruel es que era un equipo que siempre estaba por ascenso. Porque si un equipo que queda a mitad de tabla y no pasa nada, bueno, le echa la culpa a otra cosa. Bueno, ya estamos en el 99. Estamos en el 99. Entonces llega el Excel Group. El Excel Group era, para que tengo anotado por acá, esto le va a interesar. Al profe, el Excel Group era dueño en el 2000, porque Quilmes... En media argentina. Sí, era dueño de OCA, Mastercard, Havana, Musimundo, Norte, Tía y Fredo, entre otros. Te vas a dormir tranquilo, tranquilo. Claro. El señor Navarro, ¿no? Juan Navarro. Navarro. Que tenía una mansión en Barrio Parque. Entonces, Quilmes hace un trato con el Excel Group y gerencia su fútbol. Una asamblea, un quilombo bárbaro. Se suponía que iba a arreglar todos los problemas de Quilmes. Este... Al año se fueron. Se fueron en 2001. Pero, ¿qué pasó? La primera reunión... Que fue, perdóname, el ocaso del Excel Group fue justamente la caída de la convertibilidad. Exactamente. ¿Qué pasó? Reunión de comisión directiva con la gente que el Excel Group había puesto para gerenciar Quilmes. Entonces, están hablando que ping, que pan, que los jugadores, que las inferiores, que aquí, que allá. Entonces, levanta el señor Mario de Vélez. Aquí le mando un enorme abrazo. Y Mario dice, mire, tenemos un problema. Entonces, le dice, mire, en el año 93 pasó esto con esta señora que llegó... No, no, ellos se acordaban perfectamente, seguían con eso. Y el segundo lo miran. Me dice, mire, en el fútbol esto es muy común, no le pagamos, hagamos una cosa, paguémosle. Ahora. Porque si no, no vamos a tener más campeones. O sea, el contexto es que viene una empresa a gerenciar tu fútbol y en la reunión vos le decís, necesito 2.000 dólares para pagar la palabra. Claro, pero la empresa ponía... Y la empresa decide avanzar. La empresa levantaba el pasivo. Me perdí un dato, Chavito, y es, ¿en qué año es el...? ¿Cuánto pasa desde que la cagan a la bruja? Seis años. Seis años. Seis años. Seis de los 13 que ya había, de alguna manera, asignado como de mala suerte. Exactamente. Pero no le pagan. Momento, momento, momento. Entonces, 2.000, llegan a la Excel Group, tienen esta charla, les voy a poner casi 20 millones de dólares para sanear el pasivo y para comprar jugadores. Es un equipo competitivo, llegan a la primera, pi, pi, pi. Quilmes tenía una infraestructura, tenía historia, tenía todo. Entonces, Debelli dice, bueno, mirá, ocupate vos de eso, le dice a Debelli. Si 2.000 dólares no hay problema, le damos 2.000 dólares a la señora. Claro. Llama por teléfono, busca la guía, qué sé yo, y encuentra a alguien de apellido Bertucci. Que era, supuestamente, el apellido de Dora. Supuestamente se llamaba Dora Bertucci. Entonces, me pregunta por Dora Bertucci. Le dice, no, la conozco, ping, sí, qué tal, es mi tía. Ah, cómo estás, mirá, yo soy de Quilmes, papá, 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 papá. Le dice, sí, no sé si escuchaste hablar de Meisler, de Porroni. El señor le dice, sí, escuché hablar de ellos. Le dice la tía. Perdón, la sobrina. La sobrina, claro. Le dice, sí, escuché hablar de ellos. Pero yo no sé si ustedes saben que mi tía murió. No, la tragedia es total. Mi tía murió. Tumba 760, cementerio de Chascomús. Se murió y se había muerto, además, hacía rato. Se había muerto el 21 de diciembre del 96, un día después de cumplir los 65 años. La señora Dora, que en realidad era Hilda Bertucci de Iribarren. Insisto, tumba 760 del cementerio de Chascomús. Insisto con esto, insisto con esto, porque cortó, estaba blanco, estaba pálido como si se muriera él, Mario. Esto es increíble. ¿Cómo le cuento? Un grupo de gente de negocios, un club de fútbol involucrado. Una locura. ¿Cómo le cuento a la gente que se murió a esta señora? ¿Qué hacemos? Entonces, se fueron a la tumba, a la tumba de Chascomús y dejaron un manderín de Quilmer. Hay un manderín de Quilmer en la tumba, no sé si todavía paraba. Dejale la plata. Porque no tenía cemento, tenía tierra. Entonces, sobre la tierra, me dio ahí y clavaron un manderín. Y nadie quiso cobrar la guita. Y cuando le dejaron al manderín, Quilmer en 2003 logra el ascenso con el equipo. Perdió, perdón, perdió cinco ascensos seguidos, cinco finales, Belgrano. Ahí te agrego, así como una petición de historia, del 2000 al 2002, 2003, que es cuando ascendemos, se pierden cinco finales seguidas, con cosas extrañísimas. Goles a último minuto. En un momento muere una paloma y cae en el arco del arquero de Quilmes. ¿Qué? Y después, sí. Y luego ahí sucede un penal a favor de Belgrano y Quilmes no asciende. Todas cosas muy raras. Hay dos teorías. Perdón, con equipos en los que Quilmes invirtió un montón de plata. El ex del grupo, en el momento que había venido, había traído al tanque Bordi, un delantero que jugaba en el Napoli en aquel momento, que decían que ganaba sin las primas, mano a mano, lo mismo que Ortega en River. Y el otro delantero de ese equipo de Quilmes, el Chorri Domínguez. El Chorri Domínguez. Equipazo, el Máquina, el Champietti y todo. Braña. Quilongo. Champietti, un equipazo. Ahora, hay dos historias. Perdón. Sí, perdón. 2003 sube, y ahí supuestamente creyeron que habían roto el hechizo con... Con el banderín en la tumba. Con el banderín. El fucking banderín. Hay dos historias. Una, Alonso, un hincha, le apellido Alonso, que dijo, tomó la posta y le hizo una promesa, que si ascendíamos ese año, él se iba a encargar de mejorarle la tumba, y nada, le mejora la tumba, le deja una bandera, todo. Y la otra, es la del Chicha Velázquez. Un lateral izquierdo, central de Quilmes, que en ese equipo viene, medio como ya en el último tramo de su carrera, y dice que fue y meó la tumba. Dicen que fue y dijo, basta, no voy a creer más. Y esto meó la tumba y que a partir de ese hecho, al Chicha no le fue bien, pero Quilmes asciende. Hay muchas de estas cosas. En Racing encontraron un gato negro enterrado en una de las áreas. Sacaron el gato de ahí, y Racing fue campeón en el 2001, y Racing empezó a crecer. Benfica echaron al entrenador en la década de 60. No me acuerdo, no me acuerdo el apellido ahora, y dijo, si yo me voy de acá, ustedes no ganan nunca más a Champions, nunca más, salió segundo, ganaba y perdía sobre la hora. Bueno, Eusebio era la figura de Benfica cuando lo ganó en los 60. La dupla de Eusebio y Coluna. Pero bueno, esta historia que les acabo de contar de Quilmes es espectacular, vinculada con Halloween. Me entra una duda ahora, ¿cómo quedamos nosotros independientes con el brujito Manuel? ¿Le debemos algo? ¿Se murió Manuel? No, ya sé, pero eso, ¿le debemos algo? Y el profe, todo indica, ¿no? Si le debe a alguien. ¿Es un juicio en el TAS? No sé, algo. No quiero ser prejuicioso, profe, pero no le pagan a los jugadores, imagino que si le debieran algo al brujito Manuel. No, por eso. Igual yo creo que por ahora necesita una convención de magos. Tiene que ir a Howard. Salió el chavo de la tele, salió. Una convención de magos porque el independiente está tratando de que la América le condone o le permita pagar en deudas una deuda de 5 millones de dólares que incumplió el club con la comisión directiva anterior. ¿Y no lo arreglamos si llevamos una foto de la América a algún brujito? Apareció Miguel Brindisi reclamando 800 mil dólares, por ejemplo, ahora. La conclusión es que... Magia van a tener que hacer. Sí, eso sí. Algunos no le reclamaban a Moyano porque decían, Moyano no tiene plata. Entonces ahora viene la nueva... Parece que tiene plata, pero no tiene. No. Es más, abrieron... Habló, creo que, Doma, diciendo que abrieron una cuenta para que colaboren los socios, que se lo cual. Ay, Dios mío. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Chao, me encantó la columna de hoy. Gracias. Muy paranormal. Gracias. Sí, hasta luego.